Más ¡Vamos! 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 ¡No le hagan a hablar! ¡Otro semillero de cruz! ¡Guarden este aporte! ¡Guarden este aporte! ¡Vote 4! ¡Palacio Sector! ¡Cómo le van a ver tal esa cosa! ¡Llegó primero! ¡A las 7 y cuarto estaba acá! ¡Trolito! ¡Trolito! ¡No! ¡Cómo! ¡Trolazo! ¡Trolito! ¡Trolazo! ¡Trolito! Número 15 hasta la fecha este. Bueno, uno más. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Usted se tiene que poner la camiseta para hacer la gente, ¿no? ¡Bote 8! El sucesor de Osorio, Mario, que es Álvarez. ¡Bote 8! ¡Bote 9! ¡Bote 9! ¡Bote 9! ¡Bote 9! ¡Bote 9! ¡Bote 10! ¿Y cómo se llama usted? ¡Se te va a tratar... ¡Se te va a tratar... ¡Sácame uno de acá! ¡Saca, saca! ¡Saca, saca, saca! ¡Saca, saca, saca! ¡Sacate! Bueno, la linterna minero, de Spigny, el bote es 8, ganó el hijo y ahora gana el padre, Roble Juan, vamos a ir al primer equipo de Spigny. Bueno, campeón de pesca infantil, bien, muy bien, así se empieza, así empezamos todos. Vamos a empezar por el primer equipo de Spigny, que consta de una caña y un ring, bote 9, la señora Benito Manuela. Es la yuya de Chacobús ella. Vamos Manu, es la yuya de Chacobús. Juanco le diste suerte. Algún día en esta laguna nos deje llevar la cena. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí se los veo muy cómodos ahí atrás. A ver, ven los peines. Saquen, meté los peines. Mirá el carro, mirá el carro. Si, es buena de verdad. No, los lentes no. El bote es 7. Aguante Chacobús. Aguante Chacobús. Aguante Chacobús. Aguante Chacobús. Aguante Chacobús. Bueno. Vamos. Vamos allá. Otra vez. Bueno, ahora viene el 60 con reel incluido. Se va filmando, ¿no? Se va a practicar para el año que viene. La vamos a presentar con Luis. A ver, él va a sacar. A ver, a ver. A, 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 a. Llega, llega, llega. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver. ¿Alguna palabra, Lucito, antes? Simplemente, gracias por hacerme participar. Y cuando gusten, cuente conmigo lo que quieran. Te hice una pedida ahora, eh. Gracias. Bueno. El bote es 2. Por descarte, ¿qué quedaba? El bote. Tranquilo. Tranquilando al baño. Andá, retacate. El bote de 2, ¿quiénes estaban? Los hermanos de Tosquiu. Y faltaba el tercero. Carnigán y Raúl. Vení, vení. Messi. 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 Él es el responsable. Sí. Muy bien, Messi. Muy bien. 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 Me lo llevo también, eh. Presidente de la institución, Pablo Ballestero. Eh, Pablo. ¿Dónde está Ballestero? Pablo. ¿Dónde está Ballestero? Que venga Ballestero, loco. Mirá, vos, Pablo, mi presidente, me paró. ¿Ves? ¿Ves? ¿Vos sabés que el presidente habla? Es el que es Ballestero. Es el que es Ballestero. Sacame la última foto como presidente. Vuelve Ballestero. Bueno, ¿vamos a empezar por ahí? ¿Por abajo? Con el invitado. Con el invitado. El mejor invitado... El mejor invitado... Es uno, en realidad, acá me han puesto dos. Es uno. El mejor invitado es Cardián y Raúl. Un aplauso. Muy bien. ser mejor clasificado del primero al tercero son los que clasificaron después de los botes que han sido ganadores o sea que los que se consideran este evento son los tres mejores botes que son nueve personas pero además de esas nueve personas los mejores tres que se clasificaron después de esas nueve personas si no fui claro es simple el tercero fue Zurla Ariel Adrián Abelagio Gustavo ¡Vamos Gustavisto! ¡Aplausos! 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 ¡Da la foto! ¡Arriba! ¡Mata! 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 ¡Las lágrimas no, por favor! ¡Aplausos! Invitado, el señor Alejandro Álvarez ¡Álvarez! ¡No, no, ahora te llamamos! ¡Dale! ¡Mire la foto ahí! ¡Ah, mierda! La pieza mayor La pieza mayor fue un pejerrey de 236 gramos y bueno este hubido la desgracia de ganar las dos pero bueno, gracias a todos Este... Fue Antogiu Carlos ¡Bravo! 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 ¡Muente la foto! ¡La foto ahí! ¡Parejas! ¡Parejas! ¡Hasta llegar a los ganadores de las tres amigos en un bote! ¡Copa de amistad! ¡Copa del ojo! ¡Tercero equipo! ¡El tercer equipo! ¡Se ha ganado! ¡Tuvimos una pesca espectacular! ¡Fueron esas pescas soñadas que cualquier camarógrafo, cualquier equipista, cualquier medio periodístico le hubiese gustado compartir este evento tan importante con tanta gente alegre! ¡La cantidad y el tamaño! ¡La cantidad y el tamaño! ¡El tercer puesto se ha ganado con una pieza! ¡Y lo importante es el peso! ¡Lo importante es el peso que nos va a decir el presidente! ¡124 gramos! ¡Para los señores! Perrone, Pablo, Antofiu, Federico e Intili, José ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estamos todos? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tirá otra más por la duda! Segundo puesto ¿Sí? ¿Hay que entregarlo? ¿De quién es? Perrone, Perrone, Pablo, el tuyo ¡Ah! Está sacando foto Está sacando foto Deja un pesaje de 201 gramos Con los señores Polesuc Gastón Arocha Pablo y Montero Adolfo ¡Vamos! ¡Doscientos gramos! ¡Bien! 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 Bueno, para la entrega de premio Antes de hacer esta entrega de premio que es el ganador de esta edición quiero hacerle la o sea, el comentario de que este trofeo hemos tenido varios altibajos lamentablemente ha desaparecido uno en su momento y hemos reconstruido uno nuevamente que hace dos años que ya está en disputa otra vez motivos eran aparte para otra ocasión lo importante es que seguimos con un trofeo importante pero ¿a qué viene esta colación? de que este trofeo el que va a ser entregado en el día de la fecha les comento esta copa institucional es como una copa libertadores se gana cinco veces alternadas o tres consecutivas da la casualidad que en esta ocasión la va a ganar un equipo que la está ganando tres veces consecutivas ¿a qué viene este preludio? que el año que viene la institución va a cumplir 60 años y va a haber una nueva copa San Huberto va a cumplir la copa de San... o sea, San Huberto va a cumplir 60 años de vida sí señor, muy bien 60 años de vida esos 60 años de vida va a dar comienzo a un nuevo trofeo de una nueva edición de la copa 3 amigos en un bote en la cual en su momento me reuniré con el consejo directivo para poder fortalecer y hacer un nuevo trofeo más importante de más valor y que va a llevar a parte del 60 aniversario de la institución ¿sí? todo esto viene a que en esta oportunidad se va a entregar por última vez este trofeo así que el año que viene seguramente con el esponsoreo que tenemos hoy y lo que ya estamos veniendo trabajando para el año que viene va a ser una fiesta inolvidable que vamos a elegir la institución si va a ser acá mismo en Chascomús o va a ser en la laguna de San Miguel del Monte eso lo vamos a consensuar con el consejo directivo ¿sí? este...